El viceministro de transporte, Germán Rodríguez, sintetiza que se está haciendo lo humanamente posible para así poder continuar de manera que se sigan cumpliendo con la normativa de medidas de bioseguridad en el rubro del transporte. Hemos venido hoy al departamento de Lloro por instrucciones precisas del presidente de la república y dentro de toda la inspección que venimos a hacer es a recoger una serie de inquietudes para mejorar los procesos que actualmente son para atender el COVID-19 y luego mirar una serie de elementos basados en infraestructura para mejorarla. En esencia eso es lo que hemos venido a hacer hoy aquí a la cabecera departamental, a Blanchito, y estamos pues siempre disponibles para mejorar. ¿Todos los sectores en los departamentos en Honduras ha tenido una reapertura en cuanto al sector transporte? Bueno, sí, recuérdese que el transporte de a poco lo hemos ido reactivando. En la actualidad el 50% del servicio público de pasajeros deberá estar operando con normalidad a un 50% de su capacidad porque aumentar en este momento la capacidad sería como decir que la propagación del COVID-19 se amplíe. Entonces todo se ha hecho mediante procesos especiales que van desde la certificación de los conductores y también las unidades para que todas ellas, tanto el conductor como la unidad, cumplan las medidas de bioseguridad que Sinajer ha implantado para que no siga propagándose esta enfermedad. Además, dijo que Dios mediante se logrará llegar a un feliz término o entendimiento con respecto al pago de bonos a los conductores de taxis. Sí, se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del gobierno para otorgarle un bono a los conductores, especialmente que manejan estas unidades del servicio público de pasajeros, los taxis. En la actualidad se sigue cumpliendo con esta modalidad, evidentemente pasan por un proceso de certificación también para poder determinar quiénes se lo merecen, quiénes no se lo merecen, deberán estar debidamente en trámite sus concesiones, deberán estar actualizadas al menos para que la unidad que es conducida por determinado conductor, pues sea tomada en cuenta para que éste recibe ese bono. Final y brevemente, los VIP necesitan también una oportunidad, ¿cuál es la respuesta? Bueno, recuérdense que el taxi VIP no entra en esta clasificación porque ellos prestan realmente un servicio privado a los pasajeros y en este caso solo se está ayudándole a la modalidad pública, a los que ya están registrados en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Renan Vázquez, en la exposición de imágenes, yo soy Carlos Javier Espinosa, con ustedes al Estudio Central.